Música Todas las naves del campo nacieron para volar Todas las naves del campo nacieron para volar Yo nací para el trabajo, mis ojos para llorar Yo nací para el trabajo, mis ojos para llorar ¿Por qué no recortaría tus alitas palomitas? ¿Por qué no recortaría tus alitas palomitas? Todas las naves que de esa manera volar no hubieras podido Y a veces de esa manera volar no hubieras podido Hoy estoy convencido, convencido de este mundo Hoy estoy convencido, convencido de este mundo Yo prometo lo más que daño, cual te da mi mentira Yo prometo lo más que daño, cual te da mi mentira Ahora yo lo he hecho Ándame, tenera, ya no te quiero más De forma que te quiero, que hace de rogar Ándame, tenera, ya no te quiero más De forma que te quiero, que hace de rogar Eh, Myrtle ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias!